En tubos y perfiles, en varillas corrugadas, lisas y redondas, en planchas de alucín, en carpintería metálica, en mallas, en planchas y rollos, lisas y corrugadas, busca esta M que es símbolo de perfección, economía y seguridad. Busca la M de Metaldon, más de 30 años de experiencia y elevada tecnología al servicio del desarrollo del país, más de 30 años aportando calidad al mercado nacional e internacional. Metaldon, símbolo de calidad.